¡Ahora los chifres Bunky traen algo que te va a encantar! Transfers con impresionantes diseños para que te veas siempre distinto. 48 transfers espectaculares. ¡Apúrate! Todos van a querer uno. ¡Apúrate! Su fortaleza es eterna. Nadie pudo derrotarlo. ¡Dragon Ball Z! Las mejores luchas a las 13. ¡Vos sabés! ¡El fallo que es! Ya salió la rally de febrero. Jugamos con Hugo, Supercampeón, Guerreras Mágicas y Sailor Moon. Adelantamos la llegada de los temibles androides de Dragon Ball Z. Descubrimos los secretos de Sailor Plutón. Un informe especial te muestra las tres caras de Trump. Y una nueva entrega del suplemento nivel X. Ya salió la revista del Valle. ¡Cómprala en todos los dioscos! Los supercampeones del fútbol siempre cumplen sus sueños. Paciencia, esfuerzo y todos los goles. A la 15.30. ¡Claro! ¡El Valle qué! La nueva serie Dragon Ball Z ya tiene su revista. Viví las nuevas historias de Son Goku para salvar la Tierra y el Universo. Dragon Ball Z. Todo nuevo. Todo acción. Dragon Ball Z número 8. Ya está en tu kiosco. No te la pierdas. Ahí está la ciudad. ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Quiero un Skweak! Un Skweak. Demasiado rico para tomarlo de espacio. Sailor Moon Stars. Negerencia regresó para becarse. Las Starlight se suman a las Sailor Scouts. Y Serena sigue enamorada. Sailor Moon Stars. Siempre a las 18. En Magic. ¡Conte más! Es enorme. Pesa cientos de toneladas. Sus dientes son impresionantes. Pero no tengan miedo. Es Joe. Un gorila con un corazón gigante. Velo a Joe en tu cine favorito. Gadget Boy. Su audacia no tiene límites. No conoce el miedo. Adora el peligro. Truquito. Un detective único. Todos los días. A las 14. Acá. En Magic. Ya salió el número 5 de la colección de oro de Dragon Ball Z. Trae una revista. Un suplemento de entretenimiento y de regalo. Un sensacional video inédito. Pedilo en tu kiosco. Esperamos a Sailor Moon. ¡Suscríbete al canal!